Nuestra mentalidad Nuestra mentalidad, vamos a llamarle porque además así se ha calificado Se usa ese calificativo de manera constante Nuestra mentalidad, pensamiento y sentimiento occidentalizado No es posible, desde mi óptica, que tratemos de interpretar Sobre bases que tenemos de una cultura occidental No podemos adentrarnos en el pensamiento y cultura no occidentalizada Sino una cultura propia que nace de acá Cuando mucho con una interrelación de otros pueblos Con otros pueblos mesoamericanos, como bien has planteado No en este programa nada más, sino inclusive en otros Y que tenían otra manera de ver, de sentir y de decir las cosas Yo creo que quien se interese de manera profesional es un poco aventurado Aunque no negado que alguno de nuestros televidentes tenga ese interés De adentrarse más profesionalmente en esta cuestión del mundo maya Pero como aficionados, yo creo que estamos obligados En nuestro mestizaje, nuestra mezcla de sangre Mestizos de una o de otra manera, más unos que los otros Pero si hay que meterse más en el mundo maya Para el efecto de poder identificar qué sucedió con ellos Y como tú bien dices, darle la interpretación Si no la correcta, lo más cercana posible a lo que debió de haber sucedido ¡Suscríbete al canal!